No tener nada No pedir nada Ni de pasada No matar nada No callar nada Solamente el Evangelio como una faca afilada Y el llanto y la risa en la mirada Y la mano extendida Y apretada Y la vida Acaba ayudada No tener nada No llevar nada No poder nada No pedir nada Ni de pasada No matar nada No callar nada No tener nada No llevar nada No poder nada No pedir nada Ni de pasada No matar nada No callar nada Y este sol Y este sol Y estos ríos Y esta tierra Comprada Para testigos Para testigos De la revolución Ya estallada Para testigos Y más nada No tener nada No tener nada No llevar nada No poder nada No pedir nada Ni de pasada No matar nada No callar nada Ni de pasada No matar nada No callar nada Ni de pasada 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 Ni de pasada